Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Project Zero en el que va a comenzar un nuevo episodio y a ver lo que nos depara en esta ocasión estamos en una sala muy parecida a la de una que hubo una última vez voy a ponerme... vale, estoy muy bien bien veamos anotaciones de Mafucho muy bien Mafucho, ahora un campeón bien valiente piedra espiritual cuantos puntos, 14.000 está bueno, está bueno a ver si me dejo algo, creo que no atrapa atrapa no ni queriendo estoy encontrando cosas a ver si por aquí hay algo ya que estamos en racha no 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 eso no vale no 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 me no o no 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 Adiós a tus ojos, maldita pécora Yo no sé dónde estamos Bueno, sí sé dónde estamos Pero no sé dónde hay Aquí hay algo Piedra espiritual Me gustan Otra vez tú, hombre Eres cancinillas No me interesa Por aquí supongo que no hay nada Bueno, ya hay algo que brilla Son luces Eh, sí Ahí está el puente Vale, estamos en otra estancia Eso ya ha descartado ¿Dónde está? Ah, aquí Ah, cuesta es grave Eh, ¿qué es eso? Toco, 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 toco Hay una piel que mete en el pulcón Muy bien What? Servirá para la puerta Eh, a ver A verlo al mundo Eh Espérate, espérate Vale Vale Un momento L1 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 Muy bien Supongo que Supongo que el patuco ese Hostia puta Tengo que interrumpirme Mientras hablo No Fantasmita Cago en Dios Servirá No No, no se olvida A ver si hay algo por aquí en el suelo No Bueno No Uff Mó, sal, chula Veamos Sí, definitivamente estamos en la sala de antes ¡Coño! Marcamión te pille Me cago en la puta Pues no, es otra sala diferente porque esto estaba cerrado antes Bueno, es que tenía madera Y ahora no tiene madera ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! Espérate que está muy cerca Muchacho ¡Tío, qué guapo! Y yo con el carrete malo ¿Qué digo yo? No, no, no ¡No, no, no! ¡Gracias! Está guay, está guay, al menos porque son las piedras estas. Espero que no salgan varios fantasmas a la vez juntos alguna vez porque será un problema. Prosigamos nuestra aventura. Una escalera. ¿Qué dice? Venganza en la pared. Bueno, prosigamos. Adiós, está limado, adiós. 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 Sí me gusta. Reponiendo. Oh, esto yo no lo sé. ¿Qué es? Ritual, cinto, ciego. Será otra vez 3669. No. A ver, algo de un ciego. No. No lo sé. No lo sé. Nada. No tengo ni idea. Cinto. No creo que esté... Cinto. Ahí está. No lo sé. No lo sé. Tomoe Am I the next to die The Rope Shrine Maiden Ritual As told of in legend Both arms Bueno Voy a subir al piso de arriba, a ver Vamos que nos sorprenden por aquí Moriremos Nadie lo sabe Eh ¿Dónde están? Supuestamente está aquí, vale Pues le van a dar por el culo, chache ¿O no? ¿Te pillé? ¿Dónde es? Ay Qué fatiga Estoy perdido Se nota mucho, ¿no? Pues ya está Bien investigado por aquí Eh Ah, vale Está Pa' tú, pues Observad la melodía El ciego El ciego, ahí está Madre de la voz hermoso El veintiséis del once El veintiséis del once Cualquiera ¿Habrá algo aquí? ¿Habrá algo aquí? Amigo, es un pozo ¿Sería el que cogió antes? Espérate Estaba en un pozo Vayamos a descifrar El misterio del hombre A ver qué hay por aquí Claro Es que no quiero salir de aquí tampoco Eh Eh Da la cara Otra muchacha Del cuello para abajo ¿Qué? ¿Tú ahora que me la jugaste ahí fuera, eh? ¿Qué joder ahora, chula? Flipa Payasa Vamos En busca de la puerta La cuestión ahora Vas a ir probando Número En cuestión de lo que nos diga El texto que se puede leer Lo que queda de él Claro A ver si suerte Porque La otra piedra Si aquí hay un pozo Tiene que estar aquí Eso no hay duda Antes de nada Ritual Siento ciego Esperar el día Siento ciego Esperar el día Siento ciego, esperar el día de... Siento ciego... Esperar el día de... Vamos a probar con el 26-11. 26... 3, 4, 5... 11 era... Muy bien. Allá vamos. El patio del mal. ¡Uuuh! Eso echa peste. ¿Por qué echa peste hoy? ¡Uuuh! Está loca. Está loca. ¡Uuuh! Que salga una muchacha. ¡Uuuh! 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 Está loca. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¿Va? ¿No falla? Disparo al corazón ¿Qué dice? Mikoto Mikoto En la foto se ve Mikoto seguro Bien, este es grabado del otro sitio Vamos sin miedo Ay, que valor hay que tener Muchacha ¿Dónde va? Vamos, hombre, es pago ahí Bien ¿El carrete? Toma A ver esto que dice Ah, dice que está abierto Vamos Mira que servís Wow Uy Esa madera me ha jugado Un susto Qué fuerte Bueno Y allá que vamos Al menos espero no tener que volver aquí De nuevo Porque si no va la gente Voy a ir a las salas de Que hay que colocar la piedra Colocar, perdón Y los dejaré por aquí A ver si nos encontramos algún fantasmillo Que nos salude Y nos dé su Eso Joder Se queda bloqueado el control En una dirección Cuando cambia la cámara Y joder Realmente Estos chismes con el puente Me da un mal rollo Uy ¿Por qué me tiene que salir a mi fantasma? Que no quiero ayudar Tío Hasta luego ¿Por qué no me van a estar dando carretas? Porque no tenía Un carajo De carretas Allí vamos Hostia puta Yo me cago en Dios No No Y la tonta La bajo Nene Que tantilla se teletransporta Macho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Socorro! A esta tía le he tomado asco ya, del tirón, no puede con ella, ella puede conmigo. Con tus ojos, tus ojos, no me interesa, hombre. A ver si no nos encontramos ningún fantasma del mal. Malditos. ¡Vamos! ¡Abre ya, hombre! ¡Vamos! ¡Hola! Bueno chicos, gentecilla del bosque, hasta aquí lo dejo por hoy, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo capítulo de Project Zero. ¡Afu! ¡Hasta luego!